Sí, pero ya pudimos haber definido, ¿no? Es por eso que uno tiene la tristeza que tengo en este momento, ¿no? Porque creo que habíamos trabajado para darle otra alegría a la gente. Pero bueno, espero que Dios y la Virgen permitan que esta semana podamos soñar con un resultado que se pueda dar en Santa Cruz y nosotros hacer nuestro trabajo para poder soñar en una final, ¿no? Profe, ¿cuán importante es cuando los jugadores obedecen y hay disciplina táctica en el campo? ¿Cómo lo hizo Pazado? ¿Cómo lo hizo Juan Carlos Sampieri? Es importante, ¿no? Porque nosotros hicimos fútbol el viernes y había formado de otra manera. Pero lo vi el video de Stronger, lo estudié y aquí en el camarín hemos cambiado el equipo. Jugadores que no iban a jugar han jugado, inclusive uno de ellos ha hecho gol. Entonces lo de Pazado es espectacular. De todas maneras, todo el equipo ha sido extraordinario. Por lo tanto, mis felicitaciones, mis agradecimientos eternos por el trabajo que han hecho el día de hoy. ¿Pensó encontrar las tres Gs del fútbol, ganar, gustar y golear? Casi nunca se puede lograr esto. Pero seguramente lo que tú dices, a muchos colegas tuyos mañana vamos a verlos en la tele, decir que no jugamos a nada, que el técnico es un desastre, como lo han dicho todos estos días. Entonces es complicado, es complicado. Y ustedes saben a quién me refiero. Pero muy agradecido a la gente que ha venido hoy día al estadio, que nos ha apoyado. Y a la gente que ha gritado mi apellido, muchas gracias. Eso nos marca más en la vida, más que en los resultados. Por lo tanto, muy agradecido. Sí, sí, la verdad que una derrota, como dijiste, que duele. Hoy cometimos errores, donde nos costó muy caro. Bueno, asumimos que hemos cometido errores, hemos jugado un mal partido. Bueno, ellos aprovecharon todas las situaciones que tuvieron. Todavía tenemos chance para una Copa Internacional. Ojalá, ojalá. Vamos a reflexionar, vamos a tratar de corregir errores. Tenemos una semana para tratar de corregir esto. Y bueno, la verdad que nos duele muchísimo esta derrota. Pero bueno, hay que levantar la cabeza y pensar en el partido que viene. ¿Qué le faltó a ti, Ernesto? ¿Qué le faltó a ti? Bueno, a él le faltaban muchas cosas. Hemos cometido errores defensivos, en el medio, ofensivos. Y bueno, la verdad que no nos salió nada. Y bueno, hay que asumir y pensar en lo que viene.